Si te viniste a vivir a los Estados Unidos y te sientes más perdido que John Travolta, quieres hablar inglés, yo te recomiendo mi academia, arroba Fear Lois USA. Ellos tienen oficinas aquí en el Doral, abrieron en Kissimmee, en Weston y próximamente en Houston. Así que no te pierdas más y empieza a aprender con los mejores en Venezuela que ya se instalaron aquí en Estados Unidos. Clases in-house, clases online y un profesor que va a tu casa al horario de tu conveniencia. Así que no hay excusa para que empieces a hablar, ya triunfes en los Estados Unidos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Choyur Harry en cuarentena. Por fin, por fin, un poquito de aliento ante tanta soledad. Bueno, voy a seguir con los videos y por supuesto las noticias porque hemos hecho la mejor selección para estos momentos de tanta angustia. La primera que vamos a poner en este bloque es, uno dice, por eso es que nosotros no avanzamos, porque ¿de dónde venimos nosotros? ¿De qué cultura? ¿De qué acciones? ¿De qué manera? ¿De qué seriedad? En España, como todas las personas que viven en España y todas las personas que han visitado ese país, las vacaciones son intocables. No importa que venga lo que venga al fin del mundo, las vacaciones son intocables. Pero no solamente dicho por la gente, sino también dicho por todas esas personas que forman parte del gobierno, del Estado, que de alguna manera garantizan la seguridad del ciudadano. Pues ellos también alientan a la gente a no quedarse en casa en esta Semana Santa, porque la Semana Santa no se puede cancelar. Para la muestra un botón, échame el video ahí. La Semana Santa no se va a suspender, porque tiene una fecha y los desplazamientos y las vacaciones las van a disfrutar la inmensa mayoría de los españoles. Vamos a ver, tío, que separar la Semana Santa de las cosas que tenemos allá dispuestas para Semana Santa, no se puede. Luego de más Semana Santa es una semana de Dios, una semana de comunión, una semana de la Iglesia. Eso no puede parar, que se pare otra cosa, pero la Semana Santa no. López Obrador también, también amparado en Dios y en la Virgen, también le dice a la gente que si usted siente de alguna manera que alguien viene a abrazarlo, se le acerca, siente que le violan su espacio de un metro de distancia, te dije que te detente, detente. O sea, que le digas a esa persona que se detenga, que no siga y que por supuesto también saque una estampita protectora ante cualquier... Yo también tengo la mía. Yo fíjate tú, amparado en López Obrador, te saco la pala acá en Miguel Poderosa para que no te dé el coronavirus ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Bueno, vamos a ver a López Obrador dándole clase de catecismo a su gente. Detente. Está otro mío. Es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Yo estoy esperando, yo estoy esperando que alguien oficial de México salga después de esa rueda de prensa y diga disculpen, el presidente está borracho. O sea, yo estoy esperando que pase algo así. Yo estoy esperando que digan, esto era una broma, el presidente bebió temprano, tuvo un almuerzo, se sintió mal y todo, se puso a tomar tequila, luego la tequila le cayó, vamos, le cayó muy mal. Está, la verdad, tristito, no se puede estar tomando tequila si no come. Y como no come, pues se emborrachó y vino aquí a dar la rueda de prensa con su dos guardaespaldas de esos que se inventa él, que uno es un santo y el otro también es un santo y el otro es la mamá que murió. O sea, ¡coño la madre! O sea, ¿cómo es posible que eso sea lo presidente de Latinoamérica? Pero eso fuiste tú, loco, que votaste por ese bicho. Míralo ahora ahí, que no sabes, el escudo, el escudo, eh, 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 detente, no, 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 coño, un presidente. Luego entonces se arrecha con Trump, pero es que es verdad, uno ve a Trump y por lo menos el tipo te dice, we will stop the virus, y tú dices, uno siente como Darth Vader. Coño, pero prefiero esa vaina que tener este borracho que se echa media hora para sacar una estampita. Oye, no me hagas esto, México, por favor, ayúdanos, señor, ten piedad de nosotros. Yo creo que el coronavirus, lo dije en jueves pasados, el coronavirus lo lanzaron, el diablo lo lanzó. ¡Guau! Y por supuesto todos los diablitos que están alrededor del diablo dicen, ya, diablo, saca la cura. Y el diablo, no, ya va, ya va, que estoy esperando que llegue a unos lugares que tienen que llegar, porque estoy esperando con López Obrador llévamelo, y todo el gobierno de Maduro también estoy esperando. El coronavirus tiene sus cositas para hacer durante este tiempo. Así que, eso es una buena noticia que nos han dado, no sabemos si es verdad, porque todo es un rumor en el país de nosotros. Pero supuestamente, y ahí te lo voy a dejar para que lo averigüen, supuestamente que Diosdado tiene coronavirus. No lo sé, no lo puedo demostrar. Pero bueno, coronavirus, haz lo que tengas que hacer por la libertad del pueblo venezolano. Ahí te lo dejo. La siguiente foto, porque voy a mostrar, ¿no es cierto? ¿Quién es la más preocupada en todo esto? ¿Quién es la que realmente está chorreada ante los eventos del coronavirus? Con ustedes, la reina de clasera, que tiene una mirada de... Miren, ¿qué ha pasado en estos días? Está chorreada. Mira, pobrecita, tiene 153 años. Esa mujer ha visto llegar papas, presidentes. Mira, esa gente está antes del teléfono. Esa gente está antes de la luz. Esa gente, o sea, antes de la creación del universo. Esa gente está ante la separación de los continentes. Ella estaba ahí, en Inglaterra, viendo. Mira, mira cómo se separan los continentes, los mares. Hacia Oceanía. Ella vio cuando se hundió, se hundió los continentes. O sea, esa gente está cagada porque dice, esta sí me lleva, este no anda con cuento. Este no es que me... Ahogado, ahogado, muerto. O sea, este sí capaz me lleva a mí. Entonces, debe estar pobrecita. Le mandamos fuerza a la reina de Inglaterra, que la verdad que una señora, una señora proba siempre vestidita de rosado, siempre vestidita de colores para tele. Siempre una persona, una gente como Selemar. Una cosa fina. No anda que no, que este verano, pierna pelada. No, una gente fina, una gente bien. Bueno, entre las otras noticias que tenemos para este programa, yo hice mi selección muy, muy bien. Tenemos este agradecimiento. Este es la... O sea, yo tengo que oír dos videos de mucha sinceridad. El primero fue la que vimos la señora que dijo que se lavaba las manos cada 24 horas y que ella en realidad no ha tomado nada. O sea, ella sin tomar, no ha tomado. Y el segundo es un agradecimiento de un señor que le ha ido muy bien en sus ventas. Y de verdad, él está agradecido con la sensación que está pasando en el mundo. Porque dice, mañana es tú. Esta situación y esta corredera. Pero uno va vendiendo como loco. Agradeciéndole al virus mismo. Vamos a verlo. ... de primera necesidad para abastecerse y con esto cuidarse de que el gobierno declare el país en cuarentena. Escuchemos. Aquí se ha vendido de todo, mi hermano. De verdad que, o sea, gracias al señor. Mira, este virus me ha caído. La verdad que esta quincena, yo pude resolver. Y este diciembre la mamá ha pasado bien en la casa porque la verdad que el virus, mira, me ha dejado bueno dividiendo. De verdad que, mira, Dios bendiga a los chinos que inventaron. Mira, los chinos, mira, tengo una idea de los chinos últimamente. Coño, qué cochinadas nos han hecho los chinos, ¿vale? Coño, lo he dicho en varios programas, pero es que de verdad se les dijo pescado, vaca y pollo. Y yo sé cuánta va, ¿sabes? Culebra con sapo, con vampiro, con tierra. Guau, a ver qué sale. ¡Pendejo! Y entonces ahora, míranos a todos corriendo por el culo en dos manos porque tú inventas muchas huevonas. Entonces, de verdad, o sea, tenemos que darle un parado a esto. Ya yo no, mira, yo el Chopsway se me olvidó como sabía. El pollo ese laqueado también. El ese pollo rojito también se me olvidó como sabía. Chino, te tengo idea. Te tengo idea, Chino, por lo que nos ha hecho. Te tengo idea, Chino. No nos hagas esta cochinada. Bueno, voy a agradecer a más clientes que nos han acompañado durante todo este tiempo en el show de George Harry. Y la verdad, también van a estar con nosotros en estas nuevas ediciones. Quiero agradecer a nuestra gente. Esto sí es lo máximo, de verdad. A nuestra gente de Paisa, el mejor queso que nosotros tenemos en Venezuela, aquí en los Estados Unidos. Nuestra gente de Paisa, con la calidad de toda la vida, continúan ofreciendo los productos en el mercado de los Estados Unidos. Arroba, Paisa, underscore, USA. Los mejores quesos, mira, las venden hasta cachapa. De verdad que los productos Paisa, frescos y deliciosos. Y por supuesto, también agradecer a nuestra gente de Pana, Pana Store, que nos dan la comida en cada una de las grabaciones que tenemos aquí en Flamingo. Gracias a ellos, porque de verdad tienen comida espectacular. Y dice que nuestros amigos de Pana Store continúan abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche en todas sus sucursales, Fontaine Square, Weston Town Center, Weston Road, Doral, South Beach y Orlando. Para envíos, pick-up y productos, grab and go. Así que, arroba, Pana Stores y www.pana.com, mypana.com, slash, slash, orders. Así que, ahí tienen la información. No se retinen, que continuamos con El Chodo de Jorahari en cuarentena. ¡Bravo!